¿Sabes, amor? Tú eres todo lo que tengo, y no hay nadie en este mundo que se ocupe ya de mí, tú, solo tú. Te has tomado la molestia de llenarme con cariño y alegría con tu amor. Y a mí... Cómo me gusta quererte... Cómo me gusta atenderte, y con tal de complacerte, soy capaz yo de morir. Y a mí... Cómo me gusta quererte... Y cómo bendijo mi suerte, hoy me siento tan dichioso al mirarte junto a mí. Y a mí... Cómo me gusta quererte... Cómo me gusta atenderte, y con tal de complacerte, soy capaz yo de morir. Y a mí... Cómo me gusta quererte... Cómo me gusta quererte... Y cómo bendijo a mi suerte, hoy me siento tan dichioso al mirarte junto a mí. Cómo me gusta atenderte, y con tal de complacerte, soy capaz yo de morir. hacia mi mi soberano te guiando. Y a mí... Ya tengo ganas... La luz del día... Mirar mis hijos y también a mi mamá. Me encuentro preso por errores de la vida... Son los que llevan al hombre a la perdición. Loco y muy ciego, no miré en las consecuencias, Hoy me arrepiento pero es tarde en la prisión Paso las noches y los días nomás pensando De ver al guardia que la puerta viene a abrir Algunos salen cuando cumplen su sentencia A mí me faltan muchos días que cumplir Mi pobre esposa llora muy desconsolada De ver mis hijos sin saber ni qué pensar Ella los cuida, los consuela y los abraza Pero de pronto preguntan por su papá Él fue el destino con el que nací marcado Llegó ese día para mí todo acabó Mi pobre padre no soportó la vergüenza Murió mi viejo sin haberlo visto yo Mamá mi pobre padre no soportó la vergüenza De color miel son tus ojos Color del trigo tu pelo es Tus labios color de rosas Mujer latina tu sangre es Mujer como tu no he visto ninguna Tu caminar muy distinto es Tu cuerpo es cosa divina Pareces diosa en un edén Mujer latina mi princesita Tu eres la reina de mi querer Mujer latina mi princesita Tu eres la reina de mi querer Mujer latina mi princesita Mujer latina mi chaparrita Me has cautivado con tu vaivén Tu cuerpo me ha vuelto loco Y yo contigo me casaré Mujer latina mi princesita Mujer latina mi princesita Tu eres la reina de mi querer Mujer latina mi princesita 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 Todas las noches de nuestro idilio Ni otros amores me han ayudado a olvidarla Tu amargo amor ya consumió mi triste llanto Que ingratas son las mujeres, grita un borracho apliquido Una mujer me ha engañado, por eso yo ando perdido ¡Viva el vino y las mujeres! ¡Viva el tequila y que lo hagan! Que ingratas son las mujeres, siempre más bellas, mal paga Música Oye una voz que me dijo, toda la mujer es buena Música Si a ti te está traicionando, a otro le cura su pena Música Se fue el borracho cantando, y comentando su pena Música Si una mujer me ha engañado, o te aliviara mi pena Música Música Como sufro mi vida con ausencia, al pensar que a mi lado no está No lo niego, he llorado en silencio, porque yo no me puedo aguantar Música Estas ganas que tengo de verte, poco a poco me van a matar Música Yo le pido a mi Dios que regreses, y volver otra vez a empezar Música Música No lo niegues, te también extrañas Mis caricias no vas a olvidar Música Aunque pinjas, te quiero y me quieres De tu mente no me has de borrar Música No comprendo la causa o motivo Música Que te fuiste tan lejos de mi Música Yo se bien que mi ausencia tu lloras Música Y que quieres volver hacia mi Música Pero llevas en tu alma ese orgullo Música 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 No lo niegues, que también extrañas Música Mis caricias no vas a olvidar Música Aunque pinjas, te quiero y me quieres De tu mente no me has de borrar Música 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 Y era de noche cuando partí Para olvidarte Me fui llorando sin conseguir Mirarte Música Tú te quedaste con ese amor Que tanto quieres Y yo me fui Me fui de ti Para olvidarte María María, María María, María María, María María, María Te quiero a ti Me olvidaste, me olvidaste, ser feliz con él. Me olvidaste, me olvidaste, ser feliz con él. Cuánto he llorado sin tu querer, María, y no podré olvidarte jamás, María. Ya eres feliz con tu nuevo amor, ya te he perdido, que seas feliz, a ver si así yo encuentro olvido. María, 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 María. Te quiero a ti, me olvidaste, me olvidaste, ser feliz con él. Me olvidaste, me olvidaste, ser feliz con él. Desde que tú arreglaste ese pasaporte ya ni me pelas, te sientes la gran cosa y no me saludas por bien que me veas. Cada vez que tú vienes al pueblo, llegaste en un carro presumiendo, a chiquitas y mal no recuerdo, porque andabas descalza sufriendo. Te sientes importante porque hay atrálmica de migrante, bájate de la nube que te ha subido, no sean tan chaucante, pa' que llegues aquí presumiendo. Que lograste agarrar un buen puesto, a otro perrito con ese hueso, que me vas a engañar tú con eso. Yo sé que trabajas de mesera, que le has hecho hasta de barrendera, a chulitas y yo donde quiera, tengo cuates que de eso me enteran. No seas tan presumida, y te creas importante, conozco bien tu vida como nueve inmigrantes. No seas tan presumida, y te creas importante, conozco bien tu vida como nueve inmigrantes. Quieres apantallar a tus amistades aquí del barrio, ahí les andas contando que eres la secre de un gran empresario. Y ahorita no me trago ese engaño, yo ya sé en lo que estás trabajando, que la sacas palilas pasando, taloneándole todito el año. Yo sé que trabajas de mesera, que le has hecho hasta de barrendera, a chulitas y yo donde quiera, tengo cuates que de eso me enteran. No seas tan presumida, y te creas importante, conozco bien tu vida como nueve inmigrantes. Año de 68 Estado de Guanajuato, ni me quisiera acordar, que la prima Teresita, a Luis tuvo que matar. Ella, inocente de toro, en su casa se encontraba. Cuando llegó Luis del Toro, diciéndole que la amaba, al escuchar sus palabras, Teresa quedó azorada. Luis se empuñaba una laga, quería Teresa al momento. Pero no se imaginaba, lo que un cuerpo hace por dentro, Teresa miró su cara, le adivinó el pensamiento. Luis, si tú me entregas el arma, yo te doy mi corazón. Luis le entregó su puñal, pensando solo en su amor, pero al tiempo de abrazarlo, le traspasó el corazón. Otro día por la mañana, toda la gente decía. Mataron a Luis del Toro, ayer por el mediodía, fue la prima Teresita, como todos le decían. Al comandante le dijo, y al juez que se presentó. Lo maté con su puñal, para defender mi honor, liberta en defensa propia, fue lo que el juez le dictó. Flor te puse, cuando vi tu linda cara. Flor te puse, nunca te podré olvidar. 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 olvidar, mira nada más, tú llegaste sonriendo a mi vida, qué felicidad, me entregaste el corazón, tú me diste lo que anhela uno tanto en la vida, flor querida, te he de amar y te he de amar. Mira nada más, tú llegaste sonriendo a mi vida, qué felicidad, me entregaste el corazón. Tú me diste lo que anhela uno tanto en la vida, flor querida, te he de amar y te he de amar.